El Festival Motociclista de Aguascalientes regresa este viernes a las instalaciones de la isla San Marcos, donde se llevará a cabo hasta el próximo domingo. Carlos Ramírez, uno de los organizadores, destacó que se trata de un evento totalmente familiar, con entrada gratuita para menores de 12 años. Se espera una derrama económica importante de alrededor de 30 millones de pesos con la llegada de motociclistas de todo el país. Entre las atracciones se contará con exhibiciones de motocicletas clásicas y camionetas antiguas. El festival también contará con actividades adicionales como una exhibición de perros exóticos y carritos hog duels a escala. Además, habrá una amplia oferta gastronómica y comercial. Los asistentes podrán poner a prueba su destreza de manejo, con la colaboración de los soldados de Jesús, en una dinámica segura para todos los participantes. Durante el fin de semana se realizarán rutas en motocicletas hacia los municipios de Jesús María y Tepesalá para explorar sus atractivos turísticos. Una de las actividades más destacadas será el desfile solidario, el cual se llevará a cabo incluso el jueves 28 de septiembre, encabezado por las chicas Biker de Aguascalientes. Este desfile recorrerá la avenida Madero Azalea San Marcos, con el objetivo de recaudar fondos de manera voluntaria para apoyar la campaña contra el cáncer infantil. El domingo se repetirá la misma temática. Con lo recaudado será destinado también al IFE estatal. Gracias al respaldo de la gobernadora Tere Jiménez y de la licenciada Verónica González, directora del Buró de Congresos y Visitantes, fue posible este evento. El día viernes, a partir de las 12 del mediodía, se abrirán las puertas para empezar con los escenarios a partir de las 4 de la tarde. Todas las actividades que ya mencionaba mi compañero Carlos van a estar desde las 12 del mediodía. El primer grupo que tenemos el viernes será Anagrama, que viene de la ciudad de Guadalajara. Viene Grupo Plastic Dalia, que es un grupo de aquí de Aguascalientes Emergente. Viene Play School, que viene a hacer un reencuentro después de años de estar separado. Está ya Transmetal, que ya tiene años que no nos visita aquí en Aguascalientes. Viene y regresa con disco nuevo. Viene Heavy Nopal, representante del rock mexicano de años. Está el grupo Resorte, para cerrar la noche con el grupo Nueva Era. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.